Justamente ayer 9 de febrero del 2017, Activision confirmó que el nuevo Call of Duty que está desarrollando Slerge Amer Games, volverá a sus raíces. Si quieres saber más quédate que te sorprenderás. Ayer 9 de febrero de 2017 en una nota de prensa, en donde hablaron sobre las ventas que tuvo el Infinite Warfare en su último cuatrimestre, Activision confirma que Slerge Amer Games, está desarrollando el Call of Duty 2017 y que su próximo juego volverá a sus raíces, o sea pies en el suelo y el estilo de combate tradicional. No se sabe si se referían a volver a sus raíces como los primeros Call of Duty como son, Call of Duty 1, 2 y 3, que están situados en la segunda guerra mundial, como World of War, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que esté situado en la guerra de Vietnam, que esto sería una posibilidad muy posible XD, ya que es lo más pedido por la gente, y además que Infinity War ya estaba desarrollando un juego así, solo que era como un spin-off en tercera persona, que al final no se dio, pero quien sabe si lo retoman. Y como última posibilidad sería, volver a la esencia de Call of Duty, que como todos ya saben, es el Call of Duty 4 que estaba situado en la guerra moderna, y a muchos les encantó, ya que fue un bombazo para los jugadores de Call of Duty. En resumen, hay tres posibilidades. La primera que saquen un Call of Duty en la segunda guerra mundial, la segunda que saquen un Call of Duty en la guerra moderna, y la tercera que saquen un Call of Duty en la guerra de Vietnam. Bueno esas fueron las posibilidades, ahora tú dime en los comentarios cuál es la que crees tú que sea más posible. Además entre otras noticias, Activision confirma que va a dar soporte continuo a tres juegos. El Call of Duty 4 remasterizado, el Call of Duty Infinite Warfare y el Call of Duty Black Ops 3, que como ya saben en esta semana Activision se votó, ya que nos explotaron con actualizaciones, parches que soportaban 4 bugs XD, armas mitiquísimas y camuflajes épicos, eso tal vez signifiquen más DLCs para Black Ops 3, pero no se sabe solo dijeron que saldría mucho contenido. Bueno esto fue todo, te agradecería si me regalas un like, y si le ha gustado XD también me lo puedes regalar, además suscríbete para no perderte ningún vídeo o sígueme en mis redes sociales para que estés al tanto de los vídeos que subo. Así que yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, chau chau. Chau chau.